Sebastián Yatra ha lanzado dando mucho de qué hablar, y no precisamente por su sonido, sino por las letras que parecen estar cargadas de referencias a su vida personal. En su canción, Los Domingos, Yatra canta sobre una relación imposible con una chica que ya tiene pareja. Muchos se están preguntando si esta chica es nada menos que Aitana, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en el pasado. En esta canción, Yatra habla de sus sentimientos hacia una chica de la que está profundamente enamorado, pero que ya está en una relación, haciendo que su amor sea imposible. Aunque en ningún momento menciona a Aitana, directamente las letras de Los Domingos dejan entrever un dolor real que ha llevado a muchos a pensar que se trata de una referencia a su historia con ella. El comediante Eugenie Alemani, en el programa, zapeando, comentó que Yatra parece estar siguiendo los pasos de Shakira al dedicar todo un disco a procesar una relación pasada. Según Alemani, Los Domingos es una de esas canciones que escuchas y te hacen querer ir a la ducha a llorar solo por la intensidad emocional que transmite. Este nuevo enfoque en su música, en el que Yatra expone su vida privada, ha generado una gran expectación entre sus fans, quienes están ansiosos por descubrir qué otras revelaciones podrían estar escondidas en las demás canciones del disco. Este es el momento perfecto para escuchar Los Domingos y sacar tus propias conclusiones sobre si Sebastián Yatra está dejando caer pistas sobre su relación con Aitana. ¿Será este el nuevo himno del desamor? Acompáñanos mientras analizamos todas las claves de esta nueva etapa en la música de Sebastián Yatra.